Sí, vos ¿Qué le dirán? Me imagino que no ha de estar así, en la cocina No sinceramente, aquí ya está Yo no sé, pero sí Sí, estás embarazada ¿Por qué te asustó? No, porque yo no quiero Enfrentar, no quiero, dijo Y no estoy preparada para eso ¿Entonces por qué rayos, si no querías ¿Por qué rayos te abriste entonces si no querías? ¿Qué es cierto, pues? Otra de las cosas de que también de que Por eso tantas cosas que hay Indicción, hay pastillas, hay condones De todo Con Quincón dice que no se cuidaba Ahí está, es primera No, 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 es negativo Eso no, no Es negativo, no está embarazada Pero imagínate Imagínate, ella dice que está embarazada Aquí lo puede ver, miren Negativo De verdad, pues Yo pensaba que iba a ser Ella no está embarazada Cierto ¿Iba a ser feliz a sus abuelas? Yo ya estaba, yo ya estaba feliz Ya que No, no estoy preparada para eso Y además no Disculpen ahí, de verdad Que no vamos a alguien, verdad Pero no está embarazada Pero yo sí me emocione Yo sí no, no me emociono ni nada Porque es una gran responsabilidad Y además de eso yo apenas estoy Pero igual manera Más bien a veces dependo de mis papás Por decirlo Y formar una familia así Tampoco Entonces yo quiero superarme Ya será por mí Entonces yo para Para la edad que tengo Todavía tengo que disfrutar Lo que es la vida Y pues Y para mí no Estoy preparada Vaya ahorita está diciendo eso Entonces vos estás diciendo eso Y en estos casos también Y que hay niñas que están así embarazadas Y a veces me dan lástima, va Yo digo entonces Porque esas niñas están embarazadas Y son menores de edad Y si Y me dan, o sea Me trajo como yo trabajé en una farmacia Y llegaban Llegaban ahí Las niñas Ahí con los niños Y ellas como Antes tal vez se vestían bien Llegaban ahí No estoy juzgando ni nada de eso, va Y incluso una vez llegó Una pareja Era menor de edad Tal vez porque decían La muchacha le pidió pista Al marido Por decirlo así Y el marido que hizo Le sacó la madre No le dio pista No le dio pista Tu madre dijo Vos cargas ahí Y le dice ¿Te todavía le daba todo el pista Y llevaba a su bebé Y el bebé va de llorar Y que quemaba Y sinceramente Esa es una responsabilidad Grande para mí Entonces yo siento que No puedo con eso No estás preparada todavía No estoy preparada para eso Pero ahí sí que pues Discurre Pero las fillas No están embarazadas Nomás lo viste Lo van a ver como reaccionadas Pero no No está Es negativo Además ella dijo Que no está Vaya, ahorita Así como vos mismo Diciendo No estás preparada Entonces Cuando vas a hacer tus cosas Con alguien Cuídate Porque ahorita Porque ahorita que la palabra Que dijiste Esto que tengo es caca Eso no es No es decir así tampoco Sofi Si no quiere tener hijo todavía Que se cuide Que se cuide Tal vez porque estaba asustada Tal vez Dijo yo Sí No quiere o no Porque estaba bastante asustada Y pues no Se vio mal Cuando le dijeron que estaba Era positivo Sintió como que se le vendía Se le vendía el mundo encima Exactamente Y no todos se alegran Por algo así De que Están embarazadas Teniendo a su novio Porque Solo ellas saben Cómo realmente Están viviendo A veces Hasta uno mismo No se siente bien Dijo Entonces ¿Cómo se va a sentir bien? Dijo Teniendo una responsabilidad Grande Eso ya es Pero no está En serio Se va a hacer Las ocellas Para que miren No está No está Es negativo A mí sabes Cuando Más que todo Mi novia Más que todo Me dijo Que estaba Embarazada Es lo que hice yo Y irte para casa No voy yo Lo que dices Pues Pues lo que hice Yo me puse contento Que iba a ser papá Y hicimos los planes Que nos vamos a juntar Y todo Me la llevé Así embarazada Porque incluso Yo sí me la llevé Embarazada Y ya no dices Nada de eso No Ahí sí Llevé Llevé Pero Pero Como le dije Yo Es más rápido Para que no se le eche De ver Cada ocho Ajá Es más rápido ¿Qué más quiere Ese camarillo Y bombas Ajá Pero si yo no me puse Así como Reaccionó la forma La Sofía Como le dije yo a ella Como es un bebé Es un angelito de viola Es una responsabilidad bastante grande A vos Porque sinceramente Yo pues Ustedes como son padres Saben que es una responsabilidad Así como tanto como vos Y este Voy Saben que es una responsabilidad Ser padre Entonces Ustedes sabrán Sinceramente Hasta acá Pues yo sigo aprendiendo Con las nuevas De ser papá Porque ahí sí que pues Iniciando voy Y cosas fáciles No ha sido también Es duro Tratar la manera De salir adelante En este caso Pues se me ha enfermado El niño Y pues Gracias a Dios También Que se me ha recuperado Y pues nos llevamos Poco a poco Porque todos Todos los días Aprendemos algo nuevo Y esto así es Lo que aprendimos El día de ayer Hay que ponernos En práctica El día de hoy Eso sí Para todos Y pues ahí sí que Para adelante Sofía Y pues No está embarazada Que le sigue echando ganas A la vida Y pues Dios sabrá En qué momento Ella estará dispuesta A ser madre Vaya a formar una familia Seguir haciendo tus cosas Pero ya cuidándote Sí Los amiguitarios Si se hacen tus cosas Ya hacerlo Ya con Inyectarte O tomar pastillas O algo Este tomate Incluso hasta el hombre Te puede cuidar Hasta el hombre Puede cuidar No es porque mirar La forma que tú Reaccionas siempre Para no tener Ese compromiso Que vos mismo decís Cuídate No es que yo estoy No estoy No estoy jugando a nadie Pero solo Que no estás preparada Para ser madre Pues vos cuídate Eso es lo que yo te digo Ajá Si es inyectado El hombre Tanto el hombre Quiere hacer cosas Pues también hay Para el hombre Que se cuide también Si no que te arregla La fuerza Que te muerda Un pecho Nomás Y ya Para mí Para qué voy a tener Un bebé Y nomás Solo para que él Sufra Y no quiero que él Sufra Como yo he sufrido Y cuando ya esté Ya tenga todo Ya tenga mi edad Tal vez por ahí Unos 25 años Tal vez yo forme Una familia Con la persona Que realmente me ame Y me valore Como soy también Entonces ahí sí Ya yo uno Ahí a esa edad Ya piensa Y todo lo que es Y ya tiene Sus propias cosas Ya ahorita Yo puedo Ahorita yo siento Que estoy una espacujita Chiquitita Y no pienso Lo que hago Ya va a llegar Uno que tenga Sus cosas Si que tenga Sus cosas Como decís vos Que yo estoy interesada Tal vez voy a conseguir A alguien que tenga Carro De los Estados Unidos Puede ser Pero la cosa que vos La cosa que vos Te consejiste un buen Hombre que tenga Sus cositas No vas a conseguir Tampoco uno Que no tenga Nada Como decís que Estoy interesada Entonces estoy esperando Alguien que venga Y que me mantenga También Como él Tiene su patrimonio Mientras cae No pero lo importante Que ya se aclaró Esto Es lo más importante Sí Se aclaró Que no está Pues De su país A fe ya Porque si hicimos Sentir mal Va a decir Que si estaba Pero no está La verdad no está El hombre Es duro Incluso yo no tengo hijos Pero es como que si Lo tuviera Con su hermano Con su hermano Que tiene Con mis hermanos Son todos pues Y mayormente ahorita Con mi hermano Es duro Señor Y la cita que tiene La sopía ahí Es para lo de ¿Cómo se llama acá De nada? Lo de su matriz Ah la tiene muy Ajá Tiene cita Pero por eso Sí Pero no es de embarazo Es solo para darle Medicamentos Y ahí dice Que no había Para que le dieran El día de hoy Pues era que ella va a llegar A recoger nomás El medicamento Yo creo que no voy a servir Eso porque me da miedo Entonces Ahí está la fecha Incluso también Es para los Si no se ha vacunado Del tétano También la vacunaron Sí, es cierto Es el 28 Pues yo no quise abrir El sobre allá Porque ya es así Y había muchas personas Entonces Me paraste Nosotros aquí Y me dijo Que los dije Que vinieramos para acá Para ver el sobre Porque ella me sentía Incómoda Estar allá Sí, se tiene Es cómoda Traerla Ella sí tiene cita El 28 de junio Dice ahí Pero eso va a poder recibir Medicamentos Sobre la matriz O sea para Para ahí Va a que todo Tiene un poquito mala La matriz Yo creo que le van a dar Este Es como infección Tiene Ajá Y le pueden dar Vitamina Tienes o yo también Entonces Ella no está embarazada Pero sí tiene cita Entonces para mi cita Estaría bien Que ella fuera Y para que recibiera Lo que le van a dar Y que lo tome Sí, es cierto Que son buenos Los medicamentos son buenos Sí, buenísima Pues bueno En cuanto Así que No vas a ser papá Y ya estabas vos Un poquito asustadito Pero Pero ibas Vas a Pero bueno Lo bueno Que vos reaccionaste De otra manera Como reaccionó La Sofía No es cosa fácil Podríamos ir así A traer una vida Por eso A nuestros padres Pues también Porque anteriormente Y tener mujer Es difícil También tener mujer No es cosa fácil A veces lo tienen De un huevo O le llaman Cada rato Eso es otra cosa A veces hay mujeres A veces hay mujeres Son pachistas Pero lo tienen De un huevo Eso es lo que tienen Y hay Un brote Grande Que con su mamá Pero ya cuando Tienen su mujer Cambian Hasta con la comida Cambia mucho Y con la mamá Que así Que está así Que está así Con la mujer Que sea Como ustedes Se lo dan Y hasta un Con hierba También no comía hierba Con su mamá Y ahí Hay mucha diferencia Muchísimas Sí Incluso que mi vecino Era solo maña Incluso ya con la mujer Más bien Él cocina Más bien Hay muchos casos Así Vos vecinos Y un montón Lo mandan a lavar Es duro Pues bueno Pues bueno Sofi Pero aquí Es que no estás embarazada En una pareja Estaría bien el apoyo Pero mutuo Cuando un ejemplo En este caso La pareja ya tiene Un bebé Digámoslo así Quiero no Pues la esposa De uno Está entretenido Con su bebé Ajá Pero mientras No tienen así Nada por enfermedad Sí Pero ya De querer solo Por estar con el teléfono Como que no Ah no Ajá Entonces Pues bueno Uno de hombre Pues puede ayudar Yo lo he dicho Uno de hombre Puede ayudar a la esposa Siempre y cuando Pues ella Cuando se puede Ajá La culpadita Este malita Pero ya Por un caso De que solo Por estar agarrando el teléfono Entonces yo pienso Que no es justo También No Pues bueno Sofi Aquí No estás No estás embarazada Una broma Que se hizo El body Algo pesadita Yo no siento Vamos aquí Chicas y chicos Adiós Adiós